La vaca, la vaca corre para correr y uno lo va a atrapar para que ella no se quiera dejar correr y dejar atraparse porque la señora quiere comerse la vaca y no quiere comerse los huesos de la vaca porque la vaca tiene muchos huesos y la vaca corre mucho y la señora no corre despacio porque la vaca corre muy, muy fuerte y la anciana, ella corre, 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 muy bien Recuerdo una vaca un poquito y corrió con su mamá, su mamá corrió también y todos los animales corriendo porque no, porque muchas vacas corrían porque no querían dejarse comer porque las vaquitas, trampores, ellas eran bebés y las vacas estaban cansadas después ellas nadaron y las vacas nadaron debajo del agua y el agua descalentaba y las vacas llegaron rápida porque las vacas se quemaban porque todos despechaban agua caliente después ellas eran bebidas y después ellas corriendo porque las... todos los animales no podían correr y después ellas corriendo porque las... todos los animales no podían correr que se pueden ayudar con sus materias les bebidas